Muy buenos días, son las 8 de la mañana de este lunes 25 ya del mes de mayo de 2015. Lluviosa mañana, quién lo iba a decir, ¿verdad? Pero triste, gris, con nubes y con lluvia, que desde primera hora de la mañana prácticamente todavía de noche caía sobre nuestra capital. Va a ser leve y de hecho es leve esa pequeña llovizna que conforme avance el día también irá desapareciendo. Del tiempo hablaremos más tarde porque inevitablemente estamos en el día después de un intensísimo fin de semana en el que no nos ha faltado de nada. Evidentemente la nota ha sido la celebración de las elecciones autonómicas y municipales que ayer sin duda alguna mantuvieron y mantienen todavía, pero sobre todo la tarde noche de ayer, en vilo a todo el mundo por lo fragmentado que queda el panorama político a nivel municipal y también a nivel autonómico. Aquí en lo que a autonómico se refiere nada de nada porque aquí las elecciones tuvieron lugar hace ya más de dos meses en lo que se refiere a nuestra comunidad. Pero sí, elecciones municipales. Más de 8.000 ayuntamientos se van a renovar con los resultados obtenidos en el día de ayer. No cabe duda de que la democracia precisamente consiste en eso, en que el ciudadano exprese mediante las urnas y con su voto sus deseos y también sus preferencias. Eso es lo que toca cada cuatro años y como digo, decía también anteriormente, está claro que el panorama político ha cambiado y va a cambiar por la irrupción de esas fuerzas políticas emergentes que han conseguido buenos resultados en estas elecciones. Algunos se han quedado fuera de sus expectativas, como es el caso a nivel nacional y a todos los niveles también municipal, el caso de Ciudadanos. Queda claro que como digo, ese panorama político, en algunos casos, viendo anoche y también viendo esta mañana la prensa, va a quedar, va a haber incluso parlamentos autonómicos y algunos ayuntamientos en España que van a quedar conformados hasta por siete y ocho fuerzas políticas, lo cual era algo totalmente impensable hace tan solo un par de años. En lo que nuestra capital se refiere, pues evidentemente los años desgastan y los 20 años que el Partido Popular ha conseguido la mayoría absoluta en el Ayuntamiento de Cádiz, en esta ocasión esa mayoría absoluta se ha perdido. Aún así, aún así, el Partido Popular en Cádiz ha ganado las elecciones, ha quedado únicamente en diez concejales, muy lejos de los 17 con los que tenía, consiguió en el año 2011 y entran en el Ayuntamiento de Cádiz, forman parte o formarán parte del Pleno Municipal, formaciones políticas como Ciudadanos y también como Podemos. Ganar por Cádiz, una de las marcas agrupadas bajo la sigla de Podemos y que ha irrumpido como segunda fuerza política en el municipio gaditano. Debacle absoluta también del Partido Socialista e Izquierda Unida que prácticamente casi desaparece. No cabe duda de que siendo como es la lista más votada, quien ha ganado las elecciones aquí en Cádiz, ha sido evidentemente el Partido Popular, pero muy lejos de la mayoría absoluta. Como saben, la ley electoral, los comicios municipales, es extensa, es muy sencilla también, es muy singular en el sentido de que al haber una fragmentación política en el municipio gaditano, pues se celebraría una primera sesión de investidura, nadie obtendría o nadie tiene en este momento la mayoría absoluta y por tanto en una segunda votación, caso de que tampoco hubiera acuerdo, pues gobernaría o tendría el bastón de alcalde la lista más votada. Y la lista más votada la tiene, aun habiendo estado muy lejos de esa mayoría absoluta, el Partido Popular. Como digo, muchas valoraciones. Todo el mundo ha ganado y nadie ha perdido. O todo el mundo ha perdido y nadie ha ganado. Eso es lo que se suele hacer cuando llegan días después, horas después de que se llevara a cabo el recuento final de los votos. Como saben, ayer primero se contaban los votos y se hacía el recuento a nivel municipal y posteriormente a nivel autonómico. En cualquier caso, hay grandes capitales, las grandes capitales españolas van a dar, en algunos casos puede dar un vuelco electoral. Sin duda alguna, y viendo cómo queda el mapa político después de las elecciones del día de ayer, el Partido Popular sigue siendo la fuerza más votada, aunque ha perdido apoyos desde los últimos comicios de hace cuatro años. Significativo es la recuperación, por ejemplo, de Extremadura de la comunidad extremeña por parte del Partido Socialista. En el caso de nuestra Bahía, en el caso de la provincia de Cádiz, un poquito de todo, como se suele decir, cal y arena. El Ayuntamiento de San Fernando pasaría ya a manos del Partido Socialista. El Ayuntamiento del Puerto de Santa María, Alfonso Candón, su candidato ya está hace escasamente 48 horas. Sigue siendo, pero en funciones el alcalde seguiría siendo, es la fuerza más votada el Partido Popular. En el caso de Puerto Real, por ejemplo, la señora Peinado, del Partido Andalucista, también pierde apoyos, pero es, en todo caso, también la lista más votada. Y así podemos seguir con un largo etcétera, que todo va a depender mucho, o yo diría que casi el 100%, va a depender de una palabra que probablemente durante las últimas décadas casi casi no se ha utilizado en democracia, pero que sí, es realmente una palabra que hay que utilizar y que es el pacto. No se cierran nadie a nada, todo en democracia es posible con diálogo, con consenso y, sobre todo, a la hora de llegar a acuerdos. Todo el mundo, uno u otra formación, da igual. La que sea lo que pretende es lo mejor, para los que van a gobernar, evidentemente. Y habría que dejar, así lo decía, lo escuchaba anoche en un analista político, habría que dejar al margen cualquier tipo de cuestión personal y buscar el interés general, que es lo que realmente importa, para hacer bueno que si todo lo que han promulgado durante la campaña electoral eran solamente palabras vacías o de cara a la galería, o realmente les preocupa esas cuestiones, esos problemas que sí realmente forman parte del día a día de los ciudadanos. Como digo, todo queda, pues eso, el recuento final, que quedan el voto por correo, etcétera, etcétera, y ver realmente cómo queda conformado. Pero en Cádiz, como digo, el Partido Popular perdería siete concejales, quedaría con diez, ocho ganar por Cádiz, que son las dos fuerzas más votadas. Aún así, hay una diferencia, por ejemplo, de más votos, o a favor, en este caso, del Partido Popular, de casi cuatro mil votos, lo que la convierte en ganadora de las elecciones aquí en Cádiz y también en la lista más votada. Eso algo tiene que pesar, pero evidentemente no se puede gobernar en minoría. Habría que buscar, como digo, los acuerdos, a lo que no se cierra absolutamente nadie, de buscar los apoyos para poder gobernar el Ayuntamiento gaditano. Se hacen muchas lecturas en muchísimos sitios. Madrid y Barcelona, por ejemplo. El Ayuntamiento de Madrid, el Partido Popular también, ha sido la fuerza más votada. Sin embargo, pierde la mayoría absoluta. Ahora Madrid, que es otra también de las marcas registradas bajo las siglas de Podemos, quedaría con veinte concejales. Es evidente que aquí también caben los pactos. Podría o no podría gobernar Esperanza Aguirre y pasar a manos de la señora Carmena, el Ayuntamiento de la capital de España. En Barcelona, vuelco también realmente importante. SIU pierde históricamente, podría perder históricamente, el Ayuntamiento de Barcelona. Ada Colau, la de UNIC, juntos, concretamente, es la fuerza política agrupada, igualmente bajo la marca de Podemos, ha sido también o ha conseguido un importantísimo apoyo en la ciudad de Condal. Así podemos continuar en Valencia, por ejemplo, otro de los ayuntamientos que estaban también un poco en la picota y en la vista de las fuerzas políticas emergentes. Es Rita Barberá, otra histórica, veinte años gobernando el Ayuntamiento valenciano, aun a pesar de haber sido la lista más votada, pierde igualmente la mayoría absoluta. En cualquier caso, a nivel nacional, tanto en elecciones en los municipales, como también en los comicios autonómicos, el Partido Popular sigue siendo la fuerza más votada a nivel nacional por autonomías y por ayuntamientos, incluso habiendo perdido bastantes apoyos con respecto a los comicios de hace cuatro años. Todo va a depender, como digo, ahora del recuento final de los votos que faltan todavía, por los votos por correo, etcétera, etcétera, y saber a qué tipo de acuerdos, de conversaciones, de reuniones, porque nos esperan semanas y meses, sobre todo semanas muy, muy intensas, puesto que a mediados de junio tendrán que quedar conformados los distintos ayuntamientos. La Diputación Provincial de Cádiz pasa cuatro años después, desde el Partido Popular pasaría al Partido Socialista, que se queda a un solo escaño de conseguir de nuevo la mayoría absoluta. Como digo, cambio radical de lo que es el mapa político, también en nuestro país, en nuestra provincia, también en Andalucía, el Ayuntamiento de Huelva pasaría igualmente a manos del Partido Socialista. Como digo, son muchas cuestiones, muchas cifras, muchas cábalas, y como digo anteriormente, la auténtica elección, la mayor y la más importante de las elecciones, la dieron ayer los ciudadanos, la gente que con tranquilidad, con muchísimo sentido democrático, acudió a votar y lo hizo, como digo, con responsabilidad, y cada uno escogiendo y votando a lo que realmente eran sus preferencias. En eso consiste, precisamente, la democracia. Y una vez más, ayer se dio una nueva elección. A pesar de que el índice de participación ha aumentado, levemente, pero ha aumentado, con respecto a años anteriores, o a los últimos comicios de hace cuatro años, Cádiz sigue siendo una provincia en la que la abstención sigue siendo bastante alta. En los motivos, bueno, pues hay quien le busca todo tipo de excusas, o todo tipo de justificaciones, o todo tipo de achaques, pero Cádiz sigue siendo la provincia en la que se da un mayor índice de abstención. No hubo ningún tipo de problema. Todo el mundo acudió a la cita electoral, a esta cita, que es una cita, no lo olvidemos, de la democracia en la que, desde el sábado y a hoy, con el domingo de por medio, como digo, a nivel general, pues se ha cambiado por completo el panorama político en nuestro país. Hay quien dice que la época del bipartidismo ha terminado, hay quien dice que esto es flor de un día, y que posiblemente sea la eclosión de unas fuerzas políticas emergentes, nuevas, de nueva formación, en la que realmente, como digo, pues puede ser flor de un día o no lo puede ser. Cualquiera lo sabe, porque en definitiva es única y exclusivamente la voluntad de los ciudadanos, y esa voluntad es sagrada y hay que respetarla por encima de todo. La gente cuando habla, habla y lo hace en las urnas. Atrás quedan las encuestas, quedan los sondeos, quedan las opiniones, queda absolutamente todo. Lo realmente importante ocurrió en el día de ayer. Y hoy, aquí en Buenos Días, vamos a tener la oportunidad de poder, con nuestra tertulia habitual también, de los contertulianos, que vamos a hablar con ellos, evidentemente, de forma extensa, en un programa prácticamente especial que vamos a hacer de que nos valoren. Y a su juicio, bajo su punto de vista, personas que representan distintos estratos de la vida social de Cádiz, cuáles, cuáles, bueno, los motivos no, pero cuál es la visión global que se ofrece a la vista de lo acaecido en las urnas en el día de ayer. Realmente, como digo, interesante y apasionante. Todos los periódicos, evidentemente, como se puede imaginar, pues hacen alusión precisamente a los resultados electorales del día de ayer. Pero no podemos olvidar que el fin de semana ha sido intenso en otras muchas cuestiones. Ayer, el Cádiz disputaba en Oviedo, en el Carlos Tartiere, partido que pudieron seguir ustedes aquí a través de Onda Cádiz Radio, el encuentro de ida de esos play-offs por el ascenso a doble partido. El próximo será este próximo domingo también, día 31 de mayo, aquí en Carranza. La alegría y se escuchaba el grito, evidentemente, por cualquier rincón de nuestra capital, llegaba en la primera parte cuando el Cádiz se adelantaba en el marcador 0-1 y la verdad es que todo el mundo pensaba que al Real Oviedo se era capaz de poder doblegársele, de poder conseguir un amplio resultado que diera cierta tranquilidad y facilidad en el partido de vuelta aquí en el Ramón de Carranza. A pocos minutos del final, cinco minutos faltaban para el final del partido, empataba el Real Oviedo. Ambiente de fiesta en el Carlos, modernísimo Carlos Tartiere de Oviedo y excelente el resultado que el Cádiz se trae aquí a Carranza. ¿Por qué? Porque en caso de empate, aquí en el partido, sería o se haría válido el doble valor del gol marcado en campo contrario. El empate a uno, todo lo que no fuera a perder, era importantísimo para el Cádiz, a punto estuvo de traerse una victoria, pero el empate es un resultado excelente. Un gran partido jugado por el equipo amarillo que únicamente se vio, digamoslo así, desbordado en la segunda mitad de la segunda parte por un Real Oviedo que se echaba encima de forma tremenda y un Cádiz que denotó algunos minutos de nerviosismo y de precipitación que daba contragolpes bastante peligrosos por parte del equipo azulino. Importante, como digo, ese resultado, barrios de cientos, casi más de mil personas, acudieron desde Cádiz, viajaron hasta Oviedo, todavía no han regresado, o sí lo han hecho, esta misma madrugada de regreso Oviedo a nuestra capital. Tan solo la nota discordante al final del partido con esos enfrentamientos muy al margen de lo que es el partido que propició la expulsión de un jugador amarillo y posteriormente una pequeña trifulca originada en los banquillos sin que los entrenadores tuvieran nada que ver. Fue, como digo, el único lunar, la única sombra, la única nube que hubo en un partido, muy bonito partido, el disputado ayer. Y también la otra cita estaba en la provincia de Huelva, en la aldea Almonteña del Rocío, donde esta madrugada hace escasamente cinco horas, a las tres de la madrugada y trece minutos, concretamente, y para ser exactos, diez minutos antes que el pasado año, los almonteños saltaron la reja del santuario de Nuestra Señora del Rocío y fueron a por su patrona, que en este momento está recorriendo las casas de hermandad, distintas casas de hermandad de la aldea del Rocío, donde, por cierto, hace algo de fresquito a esta hora también de la mañana, en una mañana que ha amanecido, aunque muy nublada y también lluviosa. Más tarde nos iremos en vía telefónica en directo hasta la aldea del Rocío para que desde la hermandad de Cádiz nos cuenten cómo fue el momento siempre emotivo en el que el sinpecado de Cádiz se encuentra con Nuestra Señora. Y ayer también, el Día de María Auxiliadora, la procesión que parte cada año desde el Colegio Salesianos recorrió distintas calles hasta pasadas las diez y algo de la noche del entorno de la zona del Colegio Salesianos-San Ignacio. Como pueden comprobar, un fin de semana muy, muy intenso, este que hemos vivido y que hemos disfrutado a todos los niveles y que marca precisamente el comienzo de esta que va a ser también la última semana de este quinto mes del año 2015. En estos buenos días, que como cada jornada, les damos aquí en Onda Cádiz, en radio y televisión, con Jaime Espinosa en el control de cámaras, sonido y realización, como cada mañana también, saludándoles Guillermo Ríol. Comenzamos, y como siempre lo hacemos, prácticamente con el tema monográfico que hoy ocupa las portadas de los periódicos. Diario de Cádiz, que titula en portada. Los resultados en Cádiz dibujan un escenario de inestabilidad. Titula Diario de Cádiz en portada y dice la debacle de Teófila pone en peligro la alcaldía para el Partido Popular. Por Cádiz, si se puede, amenaza la hegemonía de los populares. En la fotografía de portada aparecen Teresa Rodríguez y José María González, popularmente conocido como Kichi, que se besan ayer tras conocer los resultados. Son, como saben, también pareja sentimental. En Puerto Real, Maribel Peinado se hunde tras perder cinco ediles. Alfonso Cantón vence en el puerto, Cavada en la isla y Román en Chiclana. En España, el poder territorial del Partido Popular se quiebra en el conjunto del país. Aún así, sigue siendo la fuerza más votada a nivel nacional. En materia deportiva, lo hemos comentado anteriormente, el Cádiz está, perdón, más cerca de segunda. Empate a uno, titula diario de Cádiz. Excelente imagen del equipo amarillo en Oviedo, donde se adelanta con un gol de Yona y sufre a última hora la expulsión tonta, absurda, pero expulsión de Garrido. En la portada del diario La Voz aparece una fotografía doble partida por la mitad. A la izquierda se puede ver a Teófila Martínez sonriente saludando a los militantes del Partido Popular tras el recuento. A la derecha aparece José María González Kicchi que celebra el resultado en la puerta de la sede. Sobre las dos fotografías, un titular, Teófila Martínez, pierde su histórica mayoría absoluta. Bajo esta foto aparecen resultados en Cádiz, PSOE y Podemos abren la puerta a un posible pacto para que Kicchi sea el nuevo alcalde. En la provincia, el Partido Popular sufre un desgaste y pierde la mayoría absoluta en todos sus grandes feudos. La diputación vuelve a manos del PSOE e Irene García sustituirá a José Loaiza como nueva presidenta. En la portada del gratuito Viva Cádiz el tema de las elecciones. Teófila gana sus sextas elecciones pero se queda a cuatro concejales de gobernar en solitario. Titula también Viva Cádiz victoria sin mayoría absoluta. Aparece una fotografía ayer en la sede del Partido Popular en Cádiz bajo cuya foto hay un pie que dice la candidata del PP a la alcaldía de Cádiz celebra la victoria rodeada de su equipo anoche en la sede del Partido Popular en Cádiz. Aparece igualmente el gráfico de cómo quedan repartidas las fuerzas en el ayuntamiento de Cádiz. Las gana las elecciones el Partido Popular con diez concejales por Cádiz si se puede una de las filiales o de la marca Podemos con ocho el peso de con cinco ganar Cádiz que se queda con dos y Ciudadanos que también entraría con dos por Cádiz si se puede dice Podemos Cádiz obtiene ocho concejales Cádiz quiere un gobierno de teófila también publica Viva Cádiz la candidata del Partido Popular se reivindica como la más votada que de hecho así lo es en la portada del diario La Razón elecciones del 24M titula Inestabilidad es en la letra o es la palabra en grandes caracteres que impera la portada de La Razón dice La Razón en portada que castigo al Partido Popular aunque es el partido más votado pierde casi todas sus mayorías absolutas y alianzas de izquierdas le quitarían muchos feudos como el de Valencia Podemos manda en el terreno del PSOE las fuerzas municipales apoyadas por Iglesias comen terreno a los socialistas que en algunas plazas pasan a ser tercera fuerza política también dice La Razón que Ciudadanos no cumplen las expectativas el partido de Rivera se queda por debajo de lo que pronosticaban las encuestas pero sería decisivo una fotografía de portada en la que la líder de la candidatura Barcelona en Común celebra con los suyos la victoria en la capital catalana Ada Colau el símbolo del vuelco radical arrebata la primera posición en Barcelona a los históricos de Ciu que históricamente como digo han gobernado el ayuntamiento de la ciudad condal también dice La Razón en portada que el Partido Popular de Andalucía resiste en las capitales los populares ganan en todas las capitales salvo en Huelva pero necesitarán pactar para conservar su poder municipal la portada del diario ABC la protagoniza la alcaldesa de Cádiz Teófila Martínez y titula mayoría insuficiente del Partido Popular en las capitales los populares pierden en Huelva pueden ser desalojados en Cádiz Córdoba y Sevilla y necesitan pactos con ciudadanos en el resto el PSOE gana las elecciones municipales en Andalucía gracias al voto rural Aguirre y Cifuentes vencen en Madrid pero la izquierda suma mayorías absolutas el populismo de Ada Colau se impone en Barcelona y relega al PSC a la quinta fuerza política lo del Partido Socialista de Cataluña es realmente sorprendente algo tendrá que hacer Pedro Sánchez allí refundar el partido hacer algo porque han pasado de hace cuatro años a ser segunda fuerza a ser quinta fuerza en Barcelona en la portada del diario El Mundo cambio político a costa del Partido Popular los populares caen casi 11 puntos en relación a los comicios del año 2011 pierden el poder en Extremadura Comunidad Valenciana Cantabria Aragón Castilla-La Mancha y Baleares el PSOE sufre un gran retroceso en las grandes ciudades gana en Extremadura y Asturias y podrá gobernar en seis comunidades más si llega a acuerdos con Podemos dice también El Mundo en portada que fuerte inrupción del partido de Pablo Iglesias notable ascenso de Ciudadanos estrepitosa caída de Izquierda Unida y la desaparición de UPyD con una Rosa Diez que anoche por cierto adelantaba su retirada UPyD es un partido que está llamado a desaparecer la fotografía de portada pertenece para Madrid y para Barcelona Barcelona y Madrid como les comentábamos están en manos de los partidos de la izquierda más radical Ada Colau líder de Barcelona en común y es dirigente de la plataforma de afectados por la hipoteca obtuvo el 25% de los votos mientras que Covergencia y Unión solamente alcanzó 10 ediles también dice El Mundo en portada que el Partido Popular pierde sus mayorías andaluzas y dependerá de Ciudadanos el PSOE gana en Huelva y Podemos acaricia Cádiz titula El Mundo y por último en la portada del diario El País que titula El desplome del PP provoca un vuelco a favor de la izquierda los populares pueden perder la mayoría de las grandes ciudades y autonomías éxito de las candidaturas apoyadas por Podemos los grandes partidos se dejan 13 puntos 13 puntos con respecto al año 2011 aparece la fotografía de portada del país la candidata de ahora Madrid a la capital de España Manuela Carmena que se dirigía ayer a los simpatizantes y titula junto a la foto Carmena a punto de ser alcaldesa de Madrid junto a un posible pacto con los socialistas en Madrid por ejemplo el Partido Popular obtuvo el 34,4% de los votos y 21 concejales ahora Madrid 31,9 y 20 el PSOE 9 y Ciudadanos 7 por cierto que el PSOE también en Madrid sufre un auténtico descalabro Colau de la lucha anti desahucios a la alcaldía de Barcelona titula el país la pérdida de la capital catalana por parte de CIU y Esquerra pone en jaque el proyecto de independentismo para Cataluña como pueden comprobar el vuelco ha sido realmente tremendo de lo que ocurrió hace cuatro años a como se presenta el panorama del espectro político total y absolutamente fragmentado en nuestro país son algunos de los temas prácticamente el único tema monográfico en portada que así va a seguir siendo varios días de las portadas de los periódicos que como cada día también vamos a complementar con la previsión del tiempo para el día de hoy de los periódicos